Noticia de último minuto. Fin de la impunidad para los líderes más importantes del cártel de sustancias ilícitas del mundo. El cártel conocido como Cártel de Sinaloa, que tiene sus orígenes en el cártel de Guadalajara, posteriormente Cártel del Pacífico y ahora Cártel de Sinaloa, ha llegado a su fin. Efectivamente, la impunidad llegó a su fin y el hijo, Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, ha sido extraditado a Estados Unidos para que rinda cuentas ante la justicia. Efectivamente, acompáñame a analizar esta importante nota. Bienvenidos todos. Todos recordarán el culiacanazo. Efectivamente, en esa época, tomaron el control de Culiacán, comandos armados del cártel, fuertemente armados y sitiaron la ciudad con el fin de que liberen al hijo del Capo. Ese día fue un caos en la ciudad. Realmente, por todas partes, los controles de los narcos armados hasta los dientes, sitiaron la ciudad. El ejército poco pudo hacer. Todo esto a la luz de la detención, justamente, del líder, del hijo, Ovidio, Guzmán. Para evitar una matanza sangrienta, AMLO tomó la decisión valiosa y importantísima de que lo liberen a Ovidio, para evitar la muerte de las masacres que iba a ocurrir en el culiacanazo. Le llevó, por supuesto, una gran desaprobación de los mermeleros, pero el pueblo entendió. Ahora, el tiempo le da la razón al gran Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal! Mientras estamos aquí saludándolos y iniciándolos, los periodistas se está confirmando, no se ha confirmado, al parecer la Interpol habría llegado por Ovidio Guzmán al altiplano, habría el hijo del Chapo Guzmán, habría sido ya trasladado, trasladado en un helicóptero, con fines de... De extradición. De extradición. Sí, esa es la versión no confirmada por la autoridad, que en este caso sería, sí, la Fiscalía General de la República, pero también la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Alejandro, porque el penal del altiplano está a cargo del gobierno de la República, del gobierno federal. Yo lo que vi fue el Carlos Jiménez, que es un colega que da cobertura a los asuntos policíacos, asuntos de seguridad, a través de su cuenta de Twitter, da a conocer esta versión, insistimos, no confirmada aún por las autoridades que corresponden. Si se trata de la Interpol, que, digamos, toma en su poder a un reo, en este caso, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, naturalmente que será con fines de extradición. No hay que olvidar que Estados Unidos lo ha solicitado las autoridades mexicanas, y no hay que olvidar que este personaje, Ovidio Guzmán, fue detenido, fue detenido en 2019, allá en Culiacán, y hubo un despliegue impresionante de las fuerzas criminales del cártel de Sinaloa, que sitiaron particularmente Culiacán, y tenían dispuestas escuadras fuertemente armadas en instalaciones militares como la unidad habitacional allá en Culiacán, y con vehículos y personas fuertemente armadas, y el presidente López Obrador tomó la determinación de dejar libre a Ovidio Guzmán en un acontecimiento inédito, y después, pasado el tiempo, el año pasado, fue capturado este mismo personaje en un operativo, también a las afueras de Culiacán, Sinaloa, y trasladado al penal del altiplano, donde hoy habría sido detenido, digámoslo de esa manera, por la Interpol, con fines de extradición. El diario Chicago Tribune, citando sus propias fuentes, dice que ha sido trasladado el hijo de Joaquín Guzmán, Ovidio Guzmán, ha sido trasladado a Chicago, Álvaro de, o está siendo trasladado a Chicago, el diario lo está confirmando allá en Estados Unidos, le digo, aquí la autoridad no lo ha confirmado, solamente hay versiones de prensa, son las que le estamos a usted citando, incluyendo la del Chicago Tribune, y la que están publicando algunos periodistas especializados en la fuente policiaca, que son los que están reportando, que presuntamente el gobierno mexicano lo entregó en extradición a las autoridades de Estados Unidos. Este es lo que está publicando, este es el Chicago Tribune, si es el Chicago Tribune, este no Luis, es el Chicago Tribune, esa es la cabeza, el hijo del Chapo Guzmán, es extraditado a Chicago, pues bueno, para enfrentar cargos de tráfico de drogas. Ovidio Guzmán, como sus hermanos, están señalados por el gobierno de Estados Unidos, en particular por la DEA y por el Departamento de Justicia, de llevar a cabo una fuerte, poderosa organización criminal, que se dedica, se ha dedicado, sobre todo en los últimos años, al tráfico de drogas químicas, entre ellas, se les ha señalado por tráfico de fentanilo, entre otras drogas químicas, son, digamos, uno de los brazos operativos del cártel de Sinaloa, el cártel más longevo de México, fundado y conocido primero como Cártel de Guadalajara, después como Cártel del Pacífico, y posteriormente Cártel de Sinaloa, es un cártel, Álvaro, que viene desde los años 70, que inició básicamente en una operación también estadounidense, fíjate que curioso, la operación que condujo Oliver North para traficar con armas, en aquel escándalo que se conoce como Irán Contras, ahí tiene origen el nacimiento, ahí tiene origen ese cártel, el cártel más longevo de México, que en los últimos años ha tenido como cabeza a el mayo Ismael, el mayo Zambada, un hombre que nunca ha sido detenido, y que ha tenido distintos frentes y distintos brazos, Álvaro, e incluso las guerras más cruentas contemporáneas, han sido por los desprendimientos que se han dado de ese mismo cártel, a la muerte de Ignacio Coronel, se desata la muerte de Ignacio Coronel, se da un asesinato, el asesinato de Ignacio Coronel, de Ignacio Coronel, se da en tiempos de Felipe Calderón, eso a su vez abre la posibilidad de otro cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, que es también un desprendimiento de ese mismo cártel, por el otro lado el arresto del Mochomo, uno de los hermanos de Héctor Beltrán Leiva, él a su vez ese arresto, esa detención se considera una traición adentro del cártel de Sinaloa, y esto desprendió a los hermanos Beltrán Leiva, a formar su propio cártel, un cártel también cruento, un cártel que en algunos momentos sigue, en algunas regiones sigue en teoría operando, que eso es lo que se dice, que tiene fuerte presencia en Morelos, pero también en Tijuana, pero también en otras partes de la República, Álvaro. Es muy importante conocer el contexto también en el que cae, primero, Ovidio Guzmán López, en aquel operativo que nos tocó, Alejandro, transmitir en vivo aquella captura en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, y que nos tocó reseñar en vivo, toda la captura y el operativo posterior, y la liberación misma de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos menores de Joaquín, el Chapo Guzmán, lo era. Después fue recapturado apenas este mismo año, el 5 de enero de este mismo año, fue recapturado Ovidio Guzmán López, y de inmediato trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano. Pero ya el padre de este narcotraficante y de todo el clan dedicado a actividades criminales, según las autoridades de México y de Estados Unidos, el padre había sido sentenciado también en el 2019, en julio, recuerdo, Alejandro, en Estados Unidos, declarado culpable de los cargos de narcotráfico, y sentenciado a cadena perpetua. Apenas, cosas curiosas, salió de la cárcel la pareja de Joaquín, el Chapo Guzmán, apenas el día de... Ayer. Ayer. Fíjate. Ayer se sale Emma Coronel, la madre de las dos hijas gemelas de Joaquín, el Chapo Guzmán, purgó una condena de poco más de dos años, que por cargos derivados de la fuga de Joaquín, el Chapo Guzmán del penal del altiplano, precisamente donde hoy su hijo menor, o uno de sus hijos menores, Ovidio Guzmán, es tomado por la Interpol y trasladado a Estados Unidos para ser extraditado y juzgado allá, según información, insistimos, que falta que sea oficializada por las instancias que corresponden. Incluyendo, Alejandro, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene también, en este caso, injerencia en la extradición. Ovidio Guzmán es un hombre de 33 años de edad. Él es hijo de la segunda esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, de Griselda López Pérez. Sus hermanos Iván, Alfredo y Joaquín han sido señalados como los integrantes de esta fracción del cártel de Sinaloa, conocida como Los Chapitos, y que también en teoría es conducido en lo que es encabezado por Ismael Elmayo Zambada. La confirmación de las autoridades mexicanas no ha llegado todavía, no hemos recibido información de las autoridades mexicanas, sin embargo, un segundo medio, Álvaro, un segundo medio que es NBC News, lo acaba de publicar, lo publica ya hace unos minutos, donde confirma que el hijo del Chapo Guzmán fue extraditado ya a Estados Unidos. Dice este medio que Guzmán López, quien estaba en custodia de las autoridades mexicanas desde enero, fue indiciado en abril por cargos de tráfico de drogas y otros crímenes y era requerido por las, es requerido por las autoridades de aquel país. Sería juzgado en Chicago, allá lo espera un juzgado que es el que emitió la orden de arresto. Dice esta tarde NBC News, dice que Ovidio Guzmán López ya se encuentra en custodia de las autoridades federales en Chicago y es ligado a violencia y tráfico de drogas de acuerdo con una fuente citada por NBC News. También agrega este medio que una operación conjunta entre la DEA y los, el servicio de marchas de Estados Unidos fue la que presionó y llevó a su extradición por petición de un juez allá en Chicago. Como decía ahorita el señor Delgado, él fue detenido en las afueras de la ciudad de Culiacán el 5 de enero de este año, es decir, después de que el presidente López Obrador ordenó no llevárselo porque consideró en su momento el presidente López Obrador habría provocado una matanza innecesaria en Culiacán. Ese primer intento por detenerlo derivó en lo que se conoció posteriormente como la batalla de Culiacán o el Culiacanazo o una serie de enfrentamientos armados por toda la ciudad porque hubo una movilización muy fuerte que a ti ya a mí nos tocó cubrir enlace de México en vivo en la radio con los compañeros que son los que deben llevar siempre el crédito los colegas periodistas que estaban en la ciudad de Culiacán o bien en la ciudad de Mazatlán hasta donde se extendió la pues la tensión y la violencia derivada por este arresto fallido un operativo que fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Federal Pública Federal y que pues fue muy polémica en su interior nunca quedó claro quién la condujo en realidad esa operación Álvaro sí aunque el propio presidente López Obrador asumió toda la responsabilidad el secretario de Seguridad Pública Federal en aquel momento era Alfonso Durazo Montaño actual gobernador del estado de Sonora y el Culiacanazo del 17 de octubre del 2019 marcó sin duda al gobierno del presidente López Obrador que apenas que no cumplía su primer año y esa decisión de dejar libre a Ovidio Guzmán López le mereció al presidente López Obrador toda suerte de condenas hasta el día de hoy hoy también Alejandro Jesús García nuestro colega que es reportero de el periódico de La Opinión de Los Ángeles publica en su cuenta de Twitter que Ovidio Guzmán López ya fue extraditado a Chicago aunque también enfrenta cargos en Nueva York la DEA ofrecía 5 millones de dólares por su captura en medio de la crisis de fentanilo la extradición de Guzmán López dice Jesús García es considerada un gran triunfo para Estados Unidos y fue una presión para México dice nuestro colega Jesús García de La Opinión de Los Ángeles el diario La Opinión sin embargo todavía no publica la noticia es como le decimos una noticia que solamente han publicado como un hecho confirmado medios estadounidenses por un lado el Chicago Tribune y después posteriormente NBC News que citando fuentes ya de autoridades estadounidenses dice dice que Ovidio Guzmán ya fue extraditado y se encuentra ya en Chicago Ovidio Guzmán el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán después de aquella la que se conoció como el Culiacanazo la batalla de Culiacán ocurrida entre el 17 de octubre y una parte del 18 Álvaro todavía fuerzas federales estaban tratando de controlar la ciudad después de una serie de enfrentamientos y después de la decisión de liberarlo se dejaron venir distintos eventos no solamente en la parte política que es importante porque hubo una presión muy fuerte el presidente López Obrador quien tomó dijo que había tomado la determinación horas después de liberarlo para evitar un baño de sangre y proteger la vida de los ciudadanos posteriormente se dio se vino una serie de acciones relacionadas con específicamente Ovidio como congelar las cuentas tanto de él de Ovidio Guzmán como de 330 personas que se ubicaron como relacionadas con el cartel de Sinaloa y en particular con esta fracción que se conoce como Los Chapitos quien estaba al frente de la unidad de inteligencia financiera del gobierno de México Santiago Nieto Castillo lo informó el 7 de mayo del 2020 él da a conocer que todas las cuentas están congeladas de él y de varios después un poco más adelante se da a conocer la presencia de un grupo conocido como fuerzas especiales ratón usted debe saber aquí se lo recordamos que el ratón el gato negro el chapito son apodos sobrenombres que se le atribuyen a Ovidio Guzmán este grupo fue detenido por las fuerzas policiales de la ciudad de México estaban en una propiedad en Tlalpan recordarás Álvaro que tenían armas y tenían chalecos y tenían equipo táctico y tenían droga y luego fueron detenidos hasta la recaptura digamos hubo por distintos frentes presión al grupo de los chapitos y en particular Ovidio Guzmán quien era ahora sabemos Álvaro vigilado por el ejército mexicano por el centro nacional de inteligencia era vigilado por la marina por la guardia nacional se le tenía ubicado y cuando se consideró prudente cuando había menos gente con él y menos también guaruras porque tenía una escolta muy amplia imagínense ustedes entonces decidieron ir por él y el 5 de enero llegaron a esta ranchería en las afueras de Culiacán una comunidad pequeña Álvaro conocida como si mal no recuerdo Santa María era si a las afueras de de Culiacán e inclusive hay que recordar hubo mucha hubo disparos desde helicópteros aquí lo transmitimos Jesús María de Jesús María efectivamente a las afueras de Culiacán Sinaloa camino a la sierra así es camino a la sierra y ahí fue detenido murieron 10 soldados y murieron por lo menos 19 personas identificadas como parte de la protección que le brindaban a Ovidio Guzmán lo era hay versiones en que hubo de que hubo más pero hasta ahí murió el asunto algo ocurrido este mismo año hace 9 meses poco más de 9 meses el 5 de enero de este 2000 2023 pues es Alejandro el único hijo de Joaquín Guzmán lo era detenido y que está siendo extraditado si esto se confirma uno de los 10 hijos que por lo menos tuvo Joaquín el Chapo Guzmán hay versiones que mande tiene hay versiones de que tendría más pero por lo menos son conocidos 10 hijos de Guzmán lo era incluyendo Ovidio y otros que reclama también el gobierno de Estados Unidos y que ofrece recompensa por ejemplo por Alfredo conocido como el Alfredillo Iván Archibaldo que son conocidos como los Chapitos y que son pues una fuerza al interior del cártel presuntamente confrontada con la facción que encabeza el Mayo Zambada bien amigos hemos llegado al fin de este programa si te gusta compártelo distríbulo en tus redes déjanos tus comentarios y no te pierdas el próximo programa dedicado a la independencia de México espectacular fiesta que también en el Perú aprenderemos a celebrar así un día no lejano viva México viva AMLO viva Latinoamérica viva la fraternidad universal viva la libertad viva el amor viva la verdad viva la prensa alternativa hasta la próxima mis hermanos nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.